Música Vamos a seguir en esta tarde de Carranga de Carrancatón Saludando primero al personaje más importante de esta tierra Y no solo de Tunza, Boyacá, Colombia y el mundo Saludamos una vez más a los campesinos del mundo y especialmente de Colombia y Bolivia Cuando se organizó este evento y así rezan las propagandas Se pensó en que era y debería ser como lo está haciendo un homenaje a ellos Para ellos De modo que, como yo soy de la casa, bienvenidos compadres Bienvenidos los amigos, colegas que vinieron de la Argentina A disfrutar esta tierra Ya lo dijeron, ya vienes el presentador Están integrados por personalidades musicales de distintas partes del mundo Hay alemán, norteamericanos, hay hasta un colofiano el que toca El más fácil, el de la pajatita es el ¡Pum! 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 ¡ y sigan de lo que vivimos hoy no nos han dado al almuerzo no nos dieron gallina pero aquí sí la vamos a compartir porque dos de los temas arreglados por Germán Moreno no vinimos que pues en para los niños clásica se volvió y el que tiene cara de gallina seguimos marcando el paso ya están cogiendo al final ya está un grupito la gallina me dice así es 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11. 2, 3, 4, 5, 7, 11. Para los males de amor cataplasmas del olvido y caricias de otro amor Pero seguido, seguido hasta calmar el dolor Y hablando de amores, resulta que estábamos en práctica alguna vez en el patio de nuestra casa materna Y empezamos a chicanear de amores Y de pronto mi mamá se acuerda, al ladito de una arepa, nos soltó esta cosa de amores Yo siempre te oigo decir que quieres a boca llena Querer una no es querer, querer es a una docena, veamos ahí Así que